...y a los oyentes también por ser indulgentes. Son las diez y cuarto y vamos a dar acogida ahora a alguien que llega como una estrella desde Orly. Aquí es el profesor David Geneviève. Buenos días, profesor. Vamos a encender el micro. Su intervención dura unos diez minutos. Se llama DDX3X, síntomas de la enfermedad genética y funciones del gen. También tenemos aquí, gracias a la asociación Extraordinaire, usted ha podido encontrarse con un gran panel de pacientes. Voy a ver si funciona el micro. Sí, ahora va todo mejor. Sí, por favor, háblenos de la asociación. Sí, rápidamente diré que en los servicios de genética clínica esperamos siempre hacer diagnósticos, pero eso no es suficiente. Necesitamos comprender la patología. Necesitamos comprender también cuál es la trayectoria de vida de los pacientes a fin de poder tener un mejor diagnóstico. Es decir, no podemos diagnosticar si no nos ayudan los pacientes, así como sus cuidadores. Con lo cual, nada mejor que contar con una asociación de pacientes para reunir todas estas informaciones. Y obviamente, pues por lo que se refiere a DDX3X Extraordinaire, todo eso nos ha permitido avanzar muchísimo en nuestra investigación con informaciones clínicas y mucho más. Pues bien, todo esto lo vamos a explicar. Tenemos a Justine que nos va a controlar el timing. Adelante, profesor. Tiene usted la palabra. Pues muy bien, tal vez a ver si las diapositivas pueden funcionar. Tenemos un pequeño desfase. Pues bien, os voy a tratar de detallar cuál es la situación de DDX3X. Se trata de una enfermedad genética descrita por primera vez en 2015. Está relacionada con el cromosoma X. Es bastante reciente su descubrimiento o su descripción. Y hay más de 150 chicas o mujeres con variantes del DDX3X. Y probablemente hay más, porque nosotros nos apoyamos en la literatura. Pero si contásemos con todas las personas afectadas por DDX3X, tendríamos un grupo bastante más amplio. Aunque también fue descrito en niños desde el 2015, aunque es mucho menos frecuente. Podemos ver estas formas familiares en algunos niños. Y tenemos el esquema de la proteína codificada por DDX3X con estas variaciones de la proteína, variaciones de ADN. Así vemos la diferencia entre niñas y niños. Las presentaciones clínicas. Tenemos presentaciones clínicas bastante similares entre niñas y niños. Por lo que se refiere a los trastornos del neurodesarrollo. Con una afectación cognitiva más severa probablemente en niños. Y en niñas vemos que tenemos un trastorno del desarrollo intelectual, dificultades de aprendizaje. Y sabemos que todo ello está definido por un codificiente intelectual menor que el 70. Y eso parece más frecuente en las niñas. Tenemos también elementos de la esfera autística, un retraso del aprendizaje de lenguas. Tenemos también toda una serie de síntomas como la hipotonía, que es algo menos frecuente. Trastornos del sueño, del movimiento, microcefalia, retraso del crecimiento, pubertad precoz, etc. Voy muy rápido porque todo esto se detallará más tarde. ¿Qué es DDX3X? Pues bien, se trata de un gen que forma parte de una gran familia de otros genes. Es un gen que va a ser duplicado a lo largo del desarrollo. Con lo cual vamos a tener copias DDXA, DDX3, 4, etc. Entonces, X, ¿por qué? Porque es el cromosoma X. Y vemos aquí cómo esas familias de genes se han ido desarrollando. Y su trabajo es una RNA de helicasa. DDX3X se sitúa en el cromosoma X, en su brazo corto, llamado P, subbando 1, y XP, 1,1, P4. Son las coordenadas de este gen en el cromosoma. Vemos aquí la representación del gen en el cromosoma y todas las variaciones que han sido identificadas y también las proteínas. Debo decir que en el cromosoma Y hay un pequeño amigo del DDX3X, que es el DDX3Y. ¿Dónde se encuentra nuestro DDX3X? Pues bien, ¿dónde se expresa esa proteína codificada en el gen? Se expresa en muchos tejidos, no solo en el cerebro. Se expresa, obviamente, en el cerebro, pero también en los ojos, en los tejidos endocrinos, respiratorios, y también en los tejidos intestinales, gastrointestinales. Y en cuanto a los tejidos cerebrales, vemos que aparece en todas partes, excepto en el cuerpo calloso, en las diferentes partes del cerebro. No voy a entrar en detalles de cuáles son esas partes, pero sí que os diré que está en el córtex cerebral, así como en el cerebelo. Y trato de ir bastante rápido, que es lo que controla el equilibrio. Y trato de ir bastante rápido para dejar paso. De hecho, he ido muy rápido, pero voy a hablar también de las funciones del gen. ¿Para qué sirve este gen? Pues bien, hemos visto que se sitúa en el cromosoma X, que está localizado y que se expresa en muchos tejidos, incluido el cerebro. Pero, ¿qué es lo que hace este gen? Pues bien, esto lo veremos a lo largo de las distintas intervenciones. Este gen se expresa en muchas funciones. La primera es la transcripción de los ARN. Pues bien, os he hablado de genes, os he hablado de una proteína, pero el gen, al final, es como un mapa en la oficina de los ingenieros y es el núcleo. Y claro, hay cientos de miles de planos en esa oficina, ese núcleo. Y evidentemente, pues cuando tenemos toda esa información, y aquí estoy siendo bastante simplista, vamos a ahondar en ello más tarde, pues ese plano no lo sacamos de la oficina de los ingenieros para llevarlo a la cadena de montaje, sino que necesitamos una fotocopia para traerla a la cadena de montaje. Y esa es la fotocopia de la célula y es lo que tenemos en relación con las proteínas. Es decir, que este plano se va a ir desde el núcleo hasta la cadena de montaje. Y por eso DDX3X nos va a permitir tener DD en su concepción y nos va a permitir ayudar a ese plano, porque los genes tienen, como hemos dicho, son un plano y pueden tener varias fotocopias. Y esas fotocopias hay que doblarlas y hay que protegerlas. Hay que transportarlas también fuera del núcleo hacia el retículo endoplasmático, hacia los puertos nucleares. Espero no estar siendo demasiado complicado. Pero eso significa que esa fotocopia la estamos trasladando a la cadena de montaje para evitar que el plano se quede y no se vaya a ningún lado. Y luego, evidentemente, tenemos una participación aún más allá. Es decir, cómo este plano se va a traducir en proteína y cómo va a regular otros planos. Cómo va a responder al estrés celular. Por ejemplo, si tenemos una célula infectada, pues se va a producir un estrés y habrá que reproducir esa célula. También está implicado este gen en la inmunidad. Una de las cuestiones que nos planteamos, y eso lo veremos más adelante, es si hay más infecciones entre esas niñas y niños afectados por DDX-3X que en los demás. Todo eso queda marcado por el desarrollo embrionario también, el desarrollo de las neuronas a lo largo del desarrollo del futuro bebé. Aquí tenemos esta horrible diapositiva, pero nos muestra lo mismo. DDX-3X, que está un poco en todas partes, que interviene en diferentes funciones, como la fabricación de esa fotocopia, el transporte de la fotocopia. También interviene cuando queremos modular o cambiar la fotocopia, cuando fabricamos la proteína, etc. Y bien, eso es todo por mi parte. Os agradezco vuestra atención. Espero que no fuese demasiado esotérico ni complicado. Evidentemente, si hay preguntas, podemos volver a repasar estos esquemas. Y muchas gracias una vez más a la rama de DDX-3X de Extraordinaire. Muchísimas gracias, profesor David Geneviève. Y las preguntas, pues, después de Valentin. Después de Valentin, hemos previsto. Vamos a dejar que todo eso vaya cuajado.